Hace tiempo acá Oscar Pérez, la busca Alberto Medina, la buscaba también Sánchez, Torrado, busca a Cuauhtémoc, ya tiene la marca de Manuel Salazar, busca Medina, quien llega primero es Kirchín Castillo, se manda el balón, lo busca Raúl Pocanaya, lo sirve sobre izquierda, la va a correr Luis Corrales, en la marca está Osorio, sigue Corrales, Va a usar el salvador, se quita muy bien la marca, vamos a ver, vamos a usar el tiro fuerte, juega personal de Martínez, la tira larga, llega en la marca roja, ¡Vamos! ¡Cegar! 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 Y ahora quien va a ir a pedir el balón, quien va a cobrar en la escuadra nacional, se abraza Cristian, la pide Liceo, Era el 2 a 1, puede ser, la mano es clara, la mano es clara, el pronóstico, que más apareció por parte de los salvadoreños, en 39 minutos, María, para el Capitán Torrado. Ahí está Liceo Quintanilla, el encargado, toque fino, confianza, tranquilidad, es recta final del partido, van a quedar 5 Liceo, ¡Vamos el salvador! ¡Dítelo señor Jaime Vilanova! Lista la zurda de Liceo Quintanilla, ordena que Sala se mueve, el Conejo Pérez, 39 minutos ya, momento de detención, el público está de pie, acá en el Cuscatlán, el salvador en vilo, puede ser el 2 a 1. Manos en cintura de Cheo Quintanilla, ha tomado bastante distancia, tiene Cheo, le pega, ¡Gol! ¡El salvador gol! ¡Mechello Quintanilla! ¡El salvador gol! ¡Mexico 1! Parte interna, la zurda, la zurda privilegiada de Liceo, Conejo, otra zanahoria y la más grande puede ser esta, toque fino, la zurda, grande Cheo, grande el salvador, a menos de 5 minutos, ¡Mechello Quintanilla! ¡No existimos! ¡Tragatasta! Van a quedar 4, por el 4 vibra todo un país, más de 6 millones de corazones comienzan a latir, exigiendo la victoria en el Cuscatlán, 2 a 1, arriba el salvador. ¡No existimos! ¡No existimos!